En este video tutorial aprenderás los pasos para crear aplicaciones en esta ocasión. Crearemos la aplicación del gato, con tu cable el sustituto de App Inventor 2. Con este programa serás capaz de crear aplicaciones sin saber programar e instalarlos en tu móvil y si te animas subirlos a Play Store. Como ya dije este segundo video tutorial del gato, ahora lo que vamos a hacer es subir las imágenes del gato y el perro. Ahora señalamos el componente del botón del gato para subir la imagen del gato. Después también subiremos los sonidos del gato y el perro. Pero antes te recomiendo que crees una carpeta para ir guardando tus archivos para esta aplicación, como verás ahora. Como ves aquí tengo una carpeta llamada gato, donde tengo todos los archivos para este proyecto. Aquí ves los archivos que tengo para este proyecto, la foto del perro o del gato y los sonidos del perro o el gato y el archivo con el enlace de los sonidos. Minimizaré esta ventana para seguir con la aplicación. Ahora una vez escogido el botón del gato, vamos a subir la imagen, pincha en imagen aquí y verás como se despliega unas opciones. Vemos que todavía no tenemos ningún archivo, así que vamos a subir uno. Pinchamos en la carpeta para subir la imagen. Abrimos la carpeta. Estas imágenes tienen que tener 200 por 200 píxeles. Seleccionamos la imagen del gato y pinchamos en abrir. Pinchamos en aceptar. Como ves ya tenemos la primera imagen del gato. Pinchamos en el botón del perro y hacemos lo mismo en imagen. Pinchamos en subir archivo. Pinchamos en examinar. Pinchamos en la imagen del perro y pinchamos en abrir. Pinchamos en aceptar. Ahora lo que tenemos que hacer es ajustar la imagen del botón así que ajustaremos el alto y el ancho. Pinchamos en ancho y seleccionamos ajustar el contenedor. Pinchamos en aceptar. Pinchamos en ancho y seleccionamos ajustar el contenedor. Pinchamos en el botón y seleccionamos ajustar el contenedor. Pinchamos en aceptar. Pinchamos en alto y seleccionamos ajustar el contenedor. Pinchamos en albar y seleccionamos ajustar el contenedor. Como ya vemos las dos imágenes, se han ajustado al botón. Como te dije puedes poner más componentes como otro dirección horizontal y más imágenes y sonidos. Seleccionamos el primer sonido del gato para subirlo. Aquí en intervalo mínimo puedes asignarle el tiempo de reproducción que puedes ir probando. Yo le pondré dos segundos que son 2000 milisegundos. Ahora subiremos el sonido pinchando en origen. Pinchamos en subir archivo. Pinchamos en examinar. Pinchamos en examinar. Ahora abriré la carpeta de los audios del gato y el perro. Seleccionamos el archivo de sonido del gato y pinchamos en aceptar. Pinchamos en aceptar. Como ves ya tenemos el sonido del gato. Aquí en intervalo mínimo puedes asignarle el tiempo de reproducción. Yo le asignaré dos segundos que son 2000 milisegundos. Pinchamos en subir archivo y en examinar. Pinchamos en subir archivo y en examinar. Pinchamos en aceptar. Ya tenemos todos los archivos necesarios para hacer nuestra aplicación. Ahora pinchamos en bloques para construir las piezas necesarias para que funcione nuestra aplicación. Pinchamos en el botón del gato. Pinchamos en esta pieza de este código que vamos a hacer. Esta pieza lo que nos permitirá será hacer clic en el botón y que el sonido del gato se escuche. Ahora escogemos el sonido del gato para que suene. Pinchamos en esta pieza de este código que vamos a hacer clic en el botón y que el sonido del gato se escuche. Pinchamos en esta pieza, llamar sonido gato reproducir. Desplazamos la pieza hasta la primera pieza, con el ratón. Y ahora, si queremos que vibre, pinchamos nuevamente aquí. Pinchamos en llamar sonido gato vibrar, y desplazamos. Pinchamos aquí en matemáticas, y escogemos esta pieza y la desplazamos hasta aquí. Tecleamos 2000 milisegundos. Ahora lo que vamos a hacer, es copiar estas piezas para el segundo botón para el perro. Así ahorraremos tiempo, esto nos servirá para ahorrar tiempo cuando construyamos aplicaciones más grandes. Pinchamos con el secundario del ratón, y pinchamos en duplicar. Lo desplazamos hasta aquí y le cambiamos, el nombre por botón 2 perro. Aquí también cambiamos el nombre por botón 2 perro en los dos bloques. Con esto ya hemos terminado esta aplicación. Ahora nos vamos a diseñador. Ahora lo que haremos, será emular la aplicación en nuestro teléfono móvil. Pinchamos en conectar, y escogemos Bunkable App. Veremos este código QR que tendremos que escanear con nuestro teléfono móvil o escribir las letras que viene aquí. Descargamos Bunkable App para emular en tu teléfono móvil. Abrimos Bunkable en el teléfono móvil y lo escaneamos, o escribimos las letras. Veremos lo mismo en el diseño de Bunkable y tu teléfono móvil, y o lo podrás ir modificando, para que se vea bien en tu teléfono móvil. Si pulsamos en la imagen del gato, el gato maúlla. Y, si pulsamos en la imagen del perro, el perro ladra. Con esto vemos que nuestra aplicación, funciona ahora lo instalaremos en nuestro teléfono móvil. Ahora instalaremos esta aplicación en el teléfono móvil. Nos vamos a generar. Y veremos esto, en la primera opción, nos da opción de crear un QR para instalarlo en nuestro teléfono móvil, y el segundo para guardarlo en nuestro ordenador para luego subirlo a Play Store. Pinchamos en la primera opción. Se generará el paquete de instalación. Veremos este código QR, y lo escaneamos con el dispositivo móvil con la aplicación de Bunkable, y ahora verás como se instala en tu teléfono móvil. Pinchamos en Instalar. Pinchamos en Hecho. Aquí vemos el icono que viene por defecto. Pulsamos en el para abrirlo. Si pinchamos en el gato Mario, y perro ladra como en el emulador. Pinchamos en OK. Y está aquí este videotutorial. En los próximos haré como hacer una pantalla inicio de esta aplicación. En este videotutorial, has aprendido los pasos para crear aplicaciones. En esta ocasión, crearemos la aplicación del gato, con tu cable en sustituto de App Inventor 2. Con este programa serás capaz de crear aplicaciones sin saber programar y instalarlos en tu móvil y si te animas subirlos a Play Store. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video